Estamos ya casi a las puertas de la fiesta de San Pedro de Alcántara, el franciscano reformador. Con nosotros nos explica y nos invita a las fiestas el nuevo guardián del santuario, de la comunidad del santuario franciscano, Carlos Bermejo, Fray Carlos Bermejo Cabezas. De Villarejo del Valle, de aquí cerca, cuéntanos, ¿quién es este santo que tanto atrae San Pedro de Alcántara? Bien, pues es, ante todo, Pati Bien. Es un franciscano, cristiano, que dentro de la época que le tocó vivir, se dejó interrogar, y valga la redundancia, los interrogantes de aquella época. A veces pensamos que las crisis solamente las tenemos nosotros. En aquel entonces también las había. Y uno de los interrogantes que tenían en aquella época era la reforma de la Iglesia y de las órdenes religiosas, de la vida consagrada, que estaba bastante decaída. Él se mete de lleno ahí, pero se mete de lleno no queriendo reformar a otros, sino él mismo. Lo primero que hace es, pues, vivir una vida de fraile, austera, centrado, pues, en lo fundamental. Él, cuando vosotros acudáis aquí, al santuario, ante la imagen del santo, escuchad que él os indica siempre dónde debéis dirigir vuestra mirada y vuestros pasos, al Señor Jesucristo y su Evangelio. Bueno, esa es la clave de San Pedro de Alcántara, como fue la clave de San Francisco de Asís. Y este San Francisco de Asís, ¿cómo le llama, cómo influye en Frey Pedro de Alcántara, en el bendito Frey Pedro de Alcántara que narra Santa Teresa? Él, ante todo, pienso, ante todo, en la dimensión contemplativa, sí, San Pedro de Alcántara, como San Francisco, es un contemplativo, pero a la vez es un apóstol, es un misionero, como él, como Francisco. Y lo que influye es esa absoluta centralidad de Dios, ese es el absoluto. Y que se concreta, se va concretando, pues, en el seguimiento de Cristo, pobre y crucificado. El San Pedro de Alcántara va a subrayar mucho la pobreza, la austeridad, y a veces, pues, para nosotros, a lo mejor, una concepción exagerada del ascetismo. Pero él lo que buscaba era eso, es decir, pobreza, austeridad, como seguimiento de Jesús, como mostrar el amor que él tiene a Jesús, ¿no? Y mostrar también, pues, una nueva forma de vivir, de contemplar el mundo, que muchas veces contemplamos el mundo, contemplamos la naturaleza, contemplamos a las demás personas como queriendo apropiarnos de ella, con miradas posesivas. No, ellos, tanto Francisco como San Pedro de Alcántara, ven la naturaleza como unas criaturas, como hermanas, ven el mundo como hermano, ven a los demás como hermanos y como hermanas. Ahí, ese es el sentido de la pobreza, de la desapropiación total. O sea, casi un mundo nuevo de libertad, una persona libre que deja libertad. ¿Es esto tan interesante? Hemos escuchado, fijaos, San Pablo nos dice, para ser libres nos liberó Cristo. Esa es. Pero es una libertad que no es esa autonomía absoluta que a veces nosotros queremos vivir. Esa autonomía absoluta que, por ejemplo, bueno, pues, la concebimos como cortar lazos. Es decir, que nadie me condicione. Esa es la autonomía que queremos nosotros vivir, ¿no? Ellos dos, no, vivían su libertad como una libertad entregada. No, entregada a Dios, entregada a sus hermanos, entregada a los hombres. No poseían nada, pero ellos sabían que pertenecían a alguien. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? El sentido del sentirnos como pertenecientes a alguien. No porque ese alguien nos coja del cuello, ¿no? Sino porque yo me he entregado. San Pedro de Alcántara se le ve en muchas de sus figuras caminando y apoyado en un bastón y delante de una cruz. La cruz nunca ha faltado en su vida. ¿Por qué escoge él este signo, esta libertad en la cruz de Cristo? Bien, pues, por eso, ¿por qué es la cruz de Cristo? Es la cruz de Cristo no solamente físicamente lo que vemos. Es decir, en el sentido de la cruz que llevó Jesús en su pasión, ¿no? Jesús nos invita en su evangelio a tomar nuestra propia cruz. ¿Y cuál es nuestra propia cruz? Bueno, pues, nuestra vida. Tomar nuestra vida en nuestras manos y seguirle a él. Esa es la cruz. Dicen, como cuentas tú en la guía del santuario, que es tuya, la has escrito tú, que el santo llegó aquí a Arenas sobre el año 1560 y le encantó el lugar. Luego está dos años conociendo este lugar, yendo, viniendo y de aquí subiendo a Ávila a confesar a Santa Teresa, ¿por qué este ser caminante? ¿Es algo nuestro? ¿Hay que ser misionero? ¿Hay que salir? Efectivamente. El Papa Francisco nos está insistiendo a troche y moche, como dicen en mi pueblo, que tenemos que ser una iglesia en salida. En salida, pero no hay, pues, para fisgonear, no, no. Una iglesia que debe salir, pues, como Jesús, con sus apóstoles, a evangelizar, misionera. Nos dice, nos dice el Papa, ¿no?, que cristiano y misionero va todo unido. Y en relación con San Francisco y San Pedro de Alcántara, pues, pues, el peregrinaje de nuestra vida. Y estos peregrinos que vienen por la mañana a las seis por el camino del santuario y llegan a la Eucaristía de las seis y media, estos, estos buenos devotos, estos amigos del santuario, estos amigos de todos que nos dan un ejemplo, ¿cómo caminan? ¿Cómo tienen que seguir viniendo? Yo, siempre en la peregrinación que hacemos por la mañana, siempre les he insistido en que esta peregrinación es una metáfora de la propia vida, ¿no?, que vamos por un camino y que tenemos una meta. Y después, un retorno a casa. Ese es el verdadero peregrinaje, ¿no?, de encontrar en la propia vida un camino. Razones, pues, para vivir, que las tenemos. Una meta donde encontrar, pues, la vida, que es la Eucaristía, para nosotros, ¿no? Y un volver a la patria, como decían los peregrinos de la Edad Media. Volver a la patria, que es volver a la vida de cada día, a las circunstancias de cada día, donde el Señor, pues, nos pide vivir nuestra existencia cristiana, ¿no? Es, esas, las leyes del peregrino, que decían en la Edad Media, ¿no?, no tener morada fija, ir predicando la paz y anhelar la patria. El día 19 es la fiesta, una invitación. Que vengan, que vengan a la alegría, al campo de libertad, a aprender del santo. Eso. Es decir, que vengan, y la invitación que les hago es, que venid todos, todos seres bien acogidos. Los devotos, los menos devotos, los creyentes, los que dudan. Insisto, por ejemplo, es decir, cuando... Hay veces que tenemos miedo a acudir al Señor, porque decimos que nuestra vida está como está, ¿no? La mía, nuestra vida personal. Precisamente por eso, tenemos que venir a lugares como estos, con la carga de nuestra existencia, con sus luces, con sus sombras, para encontrar, encontrarnos con alguien que nos puede dar una respuesta a tantas cuestiones como tenemos, por ejemplo, en nuestra vida. Nos da una luz, como dice Santa Teresa, me dio luz en todo. Este santo, San Pedro de Alcántara, sigue dando luz a todos los sitios, en todos los rincones y desde su santuario. Invita. ¿Qué invito? Sigue dándonos luz, ¿no? Y os invito a venir. Es decir, pero luz, una luz que es concreta. Una luz que se va concretando, pues, en actitudes de cada día, en ir cambiando de vida. Esa es la luz. La luz, que para nosotros es la luz desde el Evangelio, pero que tiene que concreciones en la vida ordinaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Tantas preguntas, tantas cuestiones como tenemos, ¿no? Tantos problemas, tantas alegrías. Pues eso es lo que tenemos que iluminar. Cristóbal Habter decía, dice y sabe, que es un dicho de Alemania, que allí donde encuentres que se canta, donde se canta, donde hay música, quédate. Hay aquí música, hay alegría en este santuario, delante de este santo tan penitente y tan dado a la oración. ¿Se puede quedar uno aquí oyendo la música de la naturaleza y de Dios y todo el ambiente que hay? ¿Es música? Puedes, vienes aquí, escuchas la música de la naturaleza. A veces cantan los pájaros, otras veces no. Pero la naturaleza sigue interpretando su himno al Creador. Es otra de las cosas que nos insiste la vida franciscana a nosotros, ¿no? Desde el Evangelio. Saber escuchar el cántico de la naturaleza. Saber escuchar también la música que resuena en tu interior. Que a veces nos tenemos que parar y escuchar esa música. A veces es una música dramática, otras es alegre, pero tenemos que escucharla. Tenemos que verbalizarla y ponerlo todo ante el Señor. San Francisco, el cántico de las criaturas, canta su Señor y San Pedro de Alcántara también. Sería buen cantor, sería buen silenciador, porque palpa en el silencio la música de Dios. Dinos. Efectivamente, el silencio es fundamental en nuestra vida. Pero vamos a ver qué silencio. Porque a veces en nuestras familias o en nuestras comunidades estamos en silencio. Y son unos silencios que se cortan, pesados. Unos silencios que no dicen nada. Pero hay otros silencios que resuenan, que dejan que escuchemos lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí en este lugar, el santo escucharía la música callada. Perfecto. Cuando lleguemos aquí al santuario, escuchemos la música. Y nos quedemos oyendo la música. La música del silencio, la de la oración, la de la callada. La música de la caridad, la música de la invitación a caminar. Fray Carlos Bermejo Cabezas, de Villarejo del Valle, provincia de Ávila. Una zona preciosa para visitar. Muy cerca de aquí, del santuario de San Pedro de Alcántara. Paz y bien. Paz y bien. Feliz fiesta del santo. Venga, feliz fiesta. Venid a la fiesta con vuestra mochila. Con todo lo que tengáis. El día 19 de octubre. Todos. Paz y bien. Y bien. Gracias. 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 Gracias.